Hola amigos míos, ¿qué tal? Soy Serio Jota y bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero les esté yendo excelente y espero hayan pasado un excelente fin de año y que este nuevo año comience con toda la mejor vibra del mundo. Y este año te va a traer unos videos espectaculares, pero lamentablemente ayer 31 de diciembre falleció una de las grandes actrices, Betty White, que tenía 99 años y este mes de enero iba a cumplir 100. Lamentablemente se no fue, así que te voy a traer una reseña de su vida. Pero como digo siempre, encantaría que te suscribas y actives la campanita para que esta familia retro siga creciendo cada día más. Y después de la intro, comenzamos con el video. Betty White fallece a los 99 años, la legendaria actriz que conquistó la televisión estadounidense por 8 décadas. La legendaria actriz estadounidense Betty White falleció este viernes a los 99 años, pocas semanas antes de su cumpleaños. Conocida por su participación en la serie Golden Girl, White fue celebrada por sus habilidades como actriz cómica desde los primeros días de la televisión hasta el siglo XXI, sin dejar de estar comprometida con su activismo animal. Nacida en Illinois en 1922, White se convirtió en una de las estrellas de la pantalla de Estados Unidos, disfrutando de una carrera que abarcó 8 décadas y le valió muchos elogios. Como hija única, se mudó con su familia a Los Ángeles. Durante el apogeo de la Gran Depresión y a fines de la década de 1930, comenzó a trabajar como actriz y modelo. Sin embargo, su incipiente carrera tuvo que quedar en suspenso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se fue a trabajar con los servicios voluntarios de mujeres estadounidenses. El papel que le lanzó la fama fue Su-Anne Iving into Mary Tyler Moore Show en la década de 1970. El trabajo le valió a White dos premios Emmy y la preparó para lo que se convertiría en su papel más famoso, como a la ingenua pero adorable Ross Nylon, el de Golden Girl, que lo interpretó a través de la década de 1980 y 1990. A la par de su trabajo en la actuación, fue también una defensora de los derechos y la protección de los animales. Y este 31 de diciembre fallece Betty White a los 99 años. Este 17 de enero cumpliría 100 años y preparaba una super fiesta con muchos actores conocidos, pero lamentablemente se nos adelantó, así que hasta siempre Betty White.